Para entrar en calor un poquito de fútbol, Juan Carlos, ¿qué nos va a dejar este lunes? Bueno, este lunes tres partidos, pero entre viernes y sábado, recordamos que no hubo fútbol, por el Día del Trabajador, el domingo tuvimos estos goles, muy lindos por ciertos, por cierto, digo bien, y en La Plata comenzaba esta historia con el gol de gimnasia, después se terminó yendo capa, claro, ¿qué dice usted? Ganaba gimnasia, pero se lo dio vuelta a Newbels, había marcado el mellizo, marcó Schiavi y Claudio Bieler puso la victoria definitiva de Newbels como visitante después de 12 partidos sin llegar a la victoria, continuidad en el sur de la provincia de Buenos Aires, para la goleada, bueno, en realidad fue un 4 a 3, ¿no? ¿Qué partido hizo Quilmes? Show de goles. Y también Banfield, un verdadero show de goles propio, los marcados por Romeo, quinteros para Banfield, Caneo de penal para Quilmes, era 2 a 1, el Chucky Ferreira, y después Alejandro Barbaro para poner las cosas 3 a 2, acaba de venir el de Barbaro, un juvenil que marcó su primer gol en primera división. Ya está, terminado, ya está, ¿eh? Cómo foguean jugadores Banfield también, ¿eh? Y mirá cómo lo dio vuelta. Y allí el gol entonces de Pablo Vázquez de Cauterucho fue 4 a 3 definitivo, Caruso hace matemáticas, en realidad la hace la gente de Quilmes que ya se veía descendido, pero no está muerto el cervecero, quien tampoco está muerto es San Lorenzo, Huracán parece que sí. 3 a 0 la victoria contundente en el clásico, Hortigosa de penal Salgueiro, Pablo Velázquez, ¿quién decía que Velázquez le erraba al arco? Fue 3 a 0 la victoria definitiva en el clásico, pudieron ser más goles. 0 a 0, Old Boys y Argentinos Juniors, recordamos, sin público visitante en Floresta, no pudieron acudir los de la Paternal en esa tribuna que vemos justamente atrás. El clásico en Avellaneda fue para River con este gol de Mariano Pavón, el 4 a 1 de Arsenal. Goleada sobre Godoy Cruz, Lisandro López. Va a llegar el segundo de Adrián González, el ex hombre de San Lorenzo de Almagro. El descuento y una pequeña alegría, al menos la esperanza, de poder revertir el trámite. Esta jugada individual o definición individual, jugada colectiva, Álvaro Navarro, el delantero uruguayo. Después, 2 de Mauro Iván Óbolo para lo que fue contundente la victoria del equipo, dirigido técnicamente por Gustavo Alfaro, que hace algunas fechas hacía matemáticas para escaparle a la promoción. Y si bien está ahí bastante comprometido con esta victoria, vaya si respira. Goleada del mejor equipo del campeonato, sobre otro que venía bien posicionado, el 4 a 0. Recordamos los dos de Maxi Morales, el gol de Augusto Fernández el primero. Y le va a dar cifras definitivas David Ramírez, mientras vemos el segundo de Maxi Morales de tiro penal. ¡Qué linda definición, eh, del hombre! Ex-Godoy Cruz de Mendoza, Vélez que manda y golea. Olimpo, Tigre, Colón, Lanús, Boca, Independiente. La invitación está hecha para el día de hoy, de más está decir por la televisión pública. Vélez manda, tiene 24, River 22, Godoy 20, Argentinos 19, las primeras posiciones, pero tengo más. El descenso directo, hoy, Quilmes Gimnasia. Huracán Olimpo en la promoción, pero tengo más. Es la próxima fecha, nunca me quedo con nada, no me guardo nada. Ahora le doy la próxima fecha, sí. Usted se va ambientando con lo que va a pasar el viernes, el sábado, el domingo y hasta el lunes que juega el puntero. Newels Godoy, Quilmes Gimnasia, Huracán Olimpo. ¡Qué doble jornada en el descenso directo y la promoción! Tigre, Colón de Santa Fe, Arsenal Racing. Mirá el domingo, Lanús Estudiantes, Argentinos Boca, River Old Boys, Independiente San Lorenzo cierran el domingo 20-20. Qué lindo clásico en Avellaneda, pero mirá el lunes, si te lo vas a perder en la televisión pública, 20-10. Juega el líder con Banfield. Completísimo, Juan Carlos.